Tenemos una actualización sobre el caso de asesinato que fue cancelado por la oficina del fiscal del distrito a comienzos del mes. La semana pasada la policía de Corpus Christi se reunió con la oficina del fiscal para discutir los cargos en contra de Jared Naranjo, quien es acusado de disparar y matar a Frederick Rice en julio del 2020. El caso fue cancelado debido a que no se entregó todas las pruebas del equipo o al equipo de defensa de Naranjo. El oficial de CCPD, Todd Green, dijo que se guardaron pruebas en un teléfono celular que no se enviaron a tiempo en la oficina del fiscal del distrito. Green dice que el CCPD fue el responsable, pero están cerrando soluciones o creando soluciones para asegurarse de que nunca suceda de nuevo. Hemos creado una póliza justa. Será una póliza justa con el departamento de policía, pero también le compartiremos con el departamento de la oficina del fiscal del distrito. Nos aseguraremos de cubrir todo de manera efectiva. Tratamos de comunicarnos con la oficina del fiscal, pero no hemos tenido respuesta a la explosión del caso en la corte del distrito 148. Significa que Naranjo no puede ser juzgado.